Dos miembros de Anonymous ingresan en prisión. Son los presuntos responsables de ataques de denegación de servicios y de modificación de webs sin autorización de sus propietarios, en páginas de partidos políticos, instituciones y empresas, así como de la publicación de datos privados en la red, algunos de ellos referentes a escoltas de la presidencia del gobierno y de miembros de los geo de la Policía Nacional. Estos ataques cibernéticos respondían en ocasiones a acciones individuales que se apoyaban, sin embargo, en una pluralidad de personas que unían sus esfuerzos y conocimientos para perpetrarlos. Tras el análisis de miles de logs, se logró identificar a las personas que se encontraban detrás de estas actividades ilícitas. En España, en el marco de la Operación Internacional Exposure contra el Cibercrimen, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, las dos que han ingresado en prisión y otras dos, una de ellas ha quedado en libertad bajo fianza y el cuarto, menor de edad, bajo la custodia de sus padres. Además, han sido imputadas otras diez personas en Argentina, seis en Chile y cinco en Colombia. En la investigación se han intervenido 25 PCs, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento que están siendo analizados por los agentes y han sido bloqueados dos servidores en Bulgaria y en la República Checa.